Tu grupo favorito Nadie entiende cómo este amor funciona No se quiebra, no se dobla, nada lo destroza Les presto mi cerebro que examinen Anularte de mi mente, ni quemando mis neuronas Para mí yo te amo hasta el infinito Sonido como meteorito, lo que siento a más lo van a entender Duda, los expertos buscan la cura Porque te quiero con locura Desconfía en que sea humano, mujer Me someto a la ciencia con demoras En mí la testosterona solo se activa por ti Vengan, háganme un estudio cerebral Porque mi conducta no es normal Y este corazón Dios lo hizo eterno Sepan que este sentimiento es inmortal En el libro Guinness va a parar Hombre, ¿quién más ama a una hembra? Amar a mí Yo te amo hasta el infinito Sonido como meteorito Lo que siento a más lo van a entender Perfecto Impecable como la luz La demencia de mi actitud Te repito, nadie me va a entender Y otra vez voy a llorar Mami, yo te amo hasta el infinito Sonido como meteorito Lo que siento a más lo van a entender Duda Los expertos buscan la cura Porque te quiero con locura Desconfía en que sea humano, mujer Me someto a la ciencia con demoras En mí la testosterona Solo se activa por ti Vengan, háganme un estudio cerebral Porque mi conducta no es normal Porque mi conducta no es normal Y este corazón Dios lo hizo eterno Sepan que este sentimiento es inmortal En el libro Guinness va a parar Hombre, ¿quién más ama a una hembra? Amar a mí Yo te amo hasta el infinito Sonido como meteorito Lo que siento a más lo van a entender Empecable como la luz La demencia de mi actitud Te repito, nadie me va a entender Es como si no me va a entender Mikey Ford Rigo, pero digo ¿Qué aventura? Lo insuperficial como un enigma Que a mí me falta un tornillo De remate y sin salida Tu loco trastornado, mami mío Yo te añoro y te valoro Más que a mi propia vida Yo, ay, yo, te amo Ay, mami, yo te amo Yo, ay, yo, te amo Hasta el infinito, mi amor Hasta el infinito, bebé Yo, ay, yo, te amo ¡Gracias!